Hola, hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, que nos viene para ustedes, Grupo Castro, sí señor, venga bonito, bailamos. Oye, mujercita linda, oye, chiquita hermosa, oye, mujercita linda, oye, chiquita hermosa, ¿por qué me dices mentiras? Si antes te quiero te amo, ¿por qué me dices mentiras? Si antes te quiero te amo. Oye, chiquita, vengase a bailar, vengase a bailar. Jugabas con mi cariño, escondida tú jugabas, jugabas con mi cariño, escondida tú jugabas. Mientras yo he trabajado, para ti y para mis hijos. Mientras yo he trabajado, para ti y para mis hijos. Un segundo, un poquito más arriba, por favor. Venga bonito, bailamos. Hola. Es hora, sí. Vamos a ver a los frioces. ¿De dónde están los frioces? ¿De dónde? ¿De dónde? Los sueños de la casa. Los caballeros más alegres. Yo quiero ver esas manos arriba, por favor. ¿De dónde viene el caballero que está bien activo por acá, por favor? ¿De dónde? ¿De dónde? Recién llegado, me parece, por ahí, ¿sí o no? ¿Y dónde está la familia Lema? ¿Está bailando, por favor? ¿Dónde están los frioces? ¿De dónde? Acérquense un poquito más al escenario, por favor. Venga, mamita, venga. Venga, caballero, más acá. Estamos llenos de premios y sorpresas por acá. ¡Ale, maestro! Suena y dice. ¡Ay, chay, chay! ¡Ay, mi palomita! ¿De dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¡Ay, mi palomita! ¿Por qué me abandonas? Linda palomita, ¿por qué me dejaste? Este solo quedó, lado de su nido. Este solo quedó, solo tu recuerdo. ¡Venga, mamita, venga! ¿Qué es lo que te pasa, linda palomita? ¿Qué es lo que te pasa, linda palomita? Siempre te he cuidado y tú me abandonas. Siempre te he cuidado y tú me olvidas. Y la familia Lema, ¿cómo baila? ¿Cómo baila? ¡Só! Eso pasito, eso pasito. Sí, 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 sí. ¡Ay, mi palomita! ¿Por qué me abandonas? ¡Ay, mi palomita! ¿Por qué me dejaste? Este solo quedó, lado de su nido. Este solo quedó, solo tu recuerdo. ¿Y cómo baila esa palomita? ¡Todo! ¿Qué es lo que te pasa, linda palomita? ¿Qué es lo que te pasa, linda palomita? Siempre te he cuidado y tú me abandonas. Siempre te he cuidado y tú me olvidas. Súper un poquito más, por favor. ¡Vaya! Eso pasito, eso pasito. Bailamos sabroso, bien bonito, sí, señor. ¿Y dónde está la gente de Suicay? Vamos a ver. Ahora sí vamos a ver a los caballeros más alegres por acá. Eso, Teita. ¡Chamo Gesh-Dama! Teita, chamo Gesh-Dama. Acérquese un poquito más. Oiga, maestrito. Al ingeniero del sonido, por favor, secualizamos un poquito la voz. Maestro. Acuérqueme la voz afuera, por favor. Afuera, mijo, afuera. Yo quiero ver a esa pareja más alegre, cómo está pasando. Los amigos que están pegándose una cervecita por ahí. Eso, qué bonito, chévere. Agarre a su parejita y póngase a bailar. ¡Vale, maestro! ¡Ey! ¡Ja, ja! Y para esa huambra mentirosa. ¡Vale, maestro! ¡Vale, maestro! ¡Vale, maestro! Y para esa huambra interesada, vamos a ver. Cuando lloré en España me dices que me calles. Cuando estuve en España me dices que me calles. Ahora que iré en el estado me dices que no me conoces. Me dices que no me conoces. Cuanta morenita y zampa me dices que no me conoces. Cuanta morenita y zampa me dices que no me conoces. ¿Por qué estará llorando? Cuando estuve en España me dices que me calles. Cuanta morenita y zampa me dices que no me conoces. Cuanta morenita y zampa me dices que no me conoces. Cuanta morenita y zampa me dices que no me conoces. ¡Esta era es grande! ¡Eso! ¡Así bailamos y es bonito sí señor! ¡Eso, so, so! ¡Eso, so, so! Vamos a ver a la familia Alema, por favor ¿Cuántas veces me decías que me querías? ¿Cuántas veces me decías que me querías? ¿Por qué eres besado? Me dices que no me conocí Me dices que no me conocí ¿Cuántas morenitas y zambas me dices que no me conocí? ¿Cuántas morenitas y zambas me dices que no me conocí? ¿Por qué estarás llorando? ¿Por qué estarás llorando, guaprita? Cuando tuve dinero tú me decías que me querías Ahora que no tengo nada me dices que no me conocí ¿Cuántas morenitas y zambas me dices que no me conocí? ¿Cuántas morenitas y zambas me dices que no me conocí? ¿Por qué estarás llorando? Y esa guatita, esa guatita, esa guatita Como baila la gente de Suicay Arriba la mano, arriba la mano Eso sí, un, dos, un, dos, un, dos Y vamos a ver en esa parte A los caballeros solteros Hay solteros esta noche Solo uno por ahí Y por acá, el animador, el DJ, el soltero ¿Y dónde están las mujeres solteras? Yo quiero ver a Zamanitos arriba, por favor A los solteros y solteras Los que vinieron para bailar bien bonito ¿Y dónde están las familias Lema? Arriba, arriba Zamanito, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Y esto suena maestro Vamos a Zamanitos, abrazo Y para esas solteras ¿Dónde, dónde? Yo quiero ver a las solteras el año Para esas solteras viejas Dice por ahí Cuando yo era soltera, muy bonita te veía Cuando era soltera, muy bonita te veía ¿Cuántas veces he rogado que te casaras conmigo? ¿Cuántas veces he rogado que te casaras conmigo? El tiempo va pasando Tu orgullo no lo has dejado El tiempo va pasando Tu orgullo no lo has dejado ¿Quién quiere para un ratón? Todos juegan contigo Por ser tan orgullosa, soltero No te quedas de... Y esa parejita del fondo, vea Y esa parejita del fondo, vea Una guatita, una guatita La vida continúa, tu experiencia es grande La vida continúa, tu experiencia es grande Eres una maestra, no hay alumno que aprenda Eres una maestra, no hay alumno que aprenda Serás siempre bella, eso es todo tuyo Serás siempre bella, eso es todo tuyo Como noche de luna, tu reflejo es muy grande Como noche de luna, tu reflejo es muy grande Y para Chomani Producciones Los amigos del sonido pasarán por favor Y Grupo Castro, sí señor Venga, baila bonito Cha, 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 cha Y la gente pasa a leer, es como baila Con las manitas arriba, con las manitas arriba Venga Cuando eras soltera, muy bonita te veías Cuando eras soltera, muy bonita te veías Cuántas veces he rogado que te casaras conmigo Cuántas veces he rogado que te casaras conmigo El tiempo va pasando, tu orgullo no lo dejas El tiempo va pasando, tu orgullo no lo dejas Cada vez por orgullosa, sotero, no te quedas Cada vez por orgullosa, falla, no se ya te quise Tu belleza, tu orgullo, de nada te ha servido Ahora caminas sola, sin que nadie te quiera Te quieren para un rato, todos juegan contigo Por ser tan orgullosa, sotero, no te quedas Te haces cosas, que maestro Baile, taillito, baile A eso sí, saque su parejita Póngase a bailar Y la gente pasa a leer en el fondo Venga, bailamos, gordito La vida continúa, tu experiencia es grande La vida continúa, tu experiencia es grande Eres una maestra, no hay alumno que aprenda Eres una maestra, no hay alumno que aprenda Tú serás siempre bella, eso es todo Tú serás siempre bella, eso es todo Como noche de luna, tu reflejo es muy grande Como noche de luna, tu reflejo es muy grande Para esas solteras del fondo, vea Es un pasito, es un pasito Venga Baila nomás, baila nomás, baila nomás Como bailamos los más alegres Yo quiero ver a todo el mundo con las manos arriba, por favor Para manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Para los más alegres, los frioces Los frioces ¿Dónde están los frioces? Le gritamos bien fuerte en esta parte, por favor ¡Que viva los frioces! ¿Dónde están los frioces? Y para esa carichina A la carichina no quiero, no quiero A la carichina no quiero, no quiero Pena, 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 pena Porque me ha de decir, porque me ha de decir Pena, 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 pena ¿Y dónde está esa carichina? Para ella mismo es Es como bailamos los mazaleras, es como bailamos A la carecida no quiero, no quiero A la carecida no quiero, no quiero ¿Por qué me ha de decir, por qué me ha de decir que yo lo tosí? ¿Por qué me ha de decir que yo lo tosí? ¿Por qué me ha de decir que yo lo tosí? ¿Por qué me ha de decir que yo lo tosí? ¿Por qué me ha de decir que yo lo tosí? ¿Por qué me ha de decir que yo lo tosí? Ahora sí Gracias a los amigos quienes han hecho posible Para que el Grupo Castro se presente Para que el Grupo Castro se presente Como dice, como dice Sabroso Y para mamá suegra por ahí como baila Marca el pasito, marca el pasito Con el fusil al hombro y por enamorado En la plaza de Cuenca Así bailó soltano Con el fusil al hombro y por enamorado En la plaza de Quinto Así bailó la luna Si esos cuatro pedazos Juan Brita yo soy el uno En la plaza de Quinto Ahí se cayó la luna Si esos cuatro pedazos Juan Brita yo soy el uno Oye Guambrita Yo soy el uno En la plaza de Locan Es jefe de mujeres Treinta guambras por dolar Y una vieja de yapa En la plaza de Locan Es jefe de mujeres Treinta guambras por dolar Y una vieja de yapa Y donde están los frioces Como bailan los frioces Arriba esa bonita Arriba Sobroso Chesta babita Chesta Uyure babita Y que viva la fiesta ¿Dónde está la pareja más alegre? Lleva Un premio por acá por favor ¿Dónde? ¿Dónde? Una chica soltera ¿Dónde está una chica soltera? Que sea su primera vez por acá Primera vez que va a tomar la cerveza Pero No sean mal pensados Una chica Que no haya tomado cerveza ¿Dónde? Arriba la mano ¡Ay! No hay ¿Segura? Traiga más a casita Traiga Es que estás muy atrás mijo No hay como ver Eso Así vivo Vivo ¿Segura es la primera vez? Vamos a ver una cervecita por ahí Maestro ¿Qué pasó? Oiga ya se nos robó el rucuyaya por ahí Pero ya se nos viene No se preocupen Eso ¡Qué bonito! Bailamos sabroso Suena y dice maestro Ahora sí Para el saco hambre y grata ¿Cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? Carecita Carecita Mamá Carecita Paridora Sin marido Andalina Palomita Buena Baila Palomita Andalina Palomita Buena Baila Palomita En la esquina Silvadora Y en la fiesta Dice que es la primera vez Primera vez que está bailando ¿Sí o no? Tomaditos de la mano Bailamos Y quizás Silvadora En la esquina Silvadora En la casa Canseñora Andalina Palomita Vuela Vuela Palomita Andalina Palomita Vuela Vuela Palomita Vuela Vuela Palomita Eso sí Moviendo la pollerita Vuela 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 Con las palmitas arriba Bailamos Con las palmitas arriba Suena 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 Las palmas Eso sí Bonito No Tocé la guantita Y dónde está la gente De Suicay Suicay bajo Sí señor Pase la mano Más arriba Más arriba De dónde vienen Suicay alto También estacionó Vamos a ver a los amigos De Suicay alto Por acá Por acá Dos Cuatro Suicay bajo Arriba la mano Y las palmitas Y las mamitas del fondo De dónde vienen A los residentes Recién llegados También bienvenidos 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 Yo quiero ver a los amigos Yo quiero ver esa botellita De la priosa Dónde está Aún no llega Ya se nos viene Ya se nos viene Maestro Como suena Manuelito Coge el pasito Coge el paso Coge el paso Carajo Ahora sí es para los caballeros Para esos caballeros Más alegres Ay cachicaldito Mal sazonadito Ay cachicaldito Mal preparadito Con chulia huevito Compite quesillo Con chulia huevito Compite quesillo Diciendo soy pobre A mí me desprecias Ay longa bandida Mal agradecida Diciendo soy pobre A mí me desprecias Ay longa bandida Mal agradecida Para esa guambra bandida Vea Ay longa bandida No sabes amar Ay longa bandida No sabes querer Echa la niñada No quieres comer Ay cachicaldito Mal sazonadito Echa la estirada No quieres comer Ay cachicaldito Ay cachicaldito Mal preparadito Echa la niñada No quieres bailar Habla el estilo De acordeo de acordeón Goza nomás Goza Y como se baila esta canción Caballeros como se baila Ay cachicaldito Ay cachicaldito Ay cachicaldito Ay cachicaldito Mal preparadito Con chula Con pite quesillo Con chula Con chula Hacción Compite quesillo Con mi comadrita tú andas durmiendo Con mi comadrita tú andas durmiendo Ya todos sabemos qué es lo que ha pasado Ya todos sabemos qué es lo que ha pasado Por andar borracho, tu mujer con otro Cachudo, cachudo, igual que tu teita Cachudo, cachudo, igual que tu teita Ay, cachicaldito, más sazonadito Ay, cachicaldito, más sazonadito Sacando pecho bailamos Sabroso Oye, guambrita Echa la niñada, no quieras bailar Solo por estar bailando con mi pana Ay, cachicaldito, más sazonadito Ay, cachicaldito, mal preparado Con chulla huevito, compite quesillo Con chulla huevito, compite quesillo Diciendo soy pobre, a mí me desprecias Ay, longa bandida, mal agradecida Diciendo soy pobre, a mí me desprecias Ay, longa bandida, mal agradecida Ay, longa bandida, no sabes amar Ay, longa bandida, no sabes querer Echa la niñada, no quieres comer Ay, cachicaldito, más sazonadito Echa la estirada, no quieres comer Ay, cachicaldito, mal preparadito Eso, bailamos sabroso Y donde están las tiktokeras Hay chicas que graban tiktok por acá Una, y por acá porque no alza la mano Eso, pasarán, pasarán para ver Giovanni Producciones No me hagas asustar, maestro Eso, pasito Echa la niñada, pero vamos a romper A esos tacos esta noche Ay, qué rico ¡Qué bonito!